Bueno, la verdad que Diseño Guarmi surge a partir de una idea que logramos proponer en una clase de producción y gestión comunicacional, este de la modalidad Arte y Diseño, de la que soy profesora, de un espacio en el que soy profesora, surgió esta idea. O sea, en realidad la idea era que mis alumnos puedan generar algún tipo de emprendimiento con el diseño de alguna marca y de alguna manera también ayudarlos en las ventas de las producciones que ellos hacían. Me parecía desleal no generar también alguna idea, ya que era supuestamente la propulsora de esa actividad. Entonces pensé en algo que me guste, en algo que realmente sepa hacerlo. Y bueno, lo que a mí siempre me ha gustado ha sido los cuadernos, las agendas. Diseñaba pero hacia el interior de mi casa y para mí, específicamente para mí. Cuando nace la idea de pensarlo desde una organización un poco más formal, como es una materia dentro de la escuela, pensé un nombre con ayuda de, obviamente de mis hermanas en ese momento, y surgió la idea de llamar los diseños Guarmes. Guarmes es un término quichua que significa mujeres. Así comienza esta idea, este sueño. En realidad, primero ha surgido como una idea en papel y luego con el pasar del tiempo he logrado ponerlo en marcha y bueno, concretarlo, ¿no? A partir de las producciones, obviamente, ¿qué hago? En diseños Guarmes, principalmente agendas. Agendas, cuadernos personalizados. En realidad, trabajamos también con fotos, ¿no? Hacemos dentro de ese trabajo personalizado, podemos utilizar fotos, alguna imagen, incluso logos para aquellos que tengan emprendimientos y que estén interesados también en que uno pueda armarles algún tipo de agenda o de cuadernos que ayude a organizar el día a día en sus trabajos. Y después, bueno, agendas para docentes, cuadernos para los niños que van a la escuela, cuadernillos para universitarios. En realidad no tenemos límites, ¿no? En todo caso, los que se contactan con nosotros, nos hacen la propuesta, nos dicen qué necesitan y a partir de eso comenzamos el diseño, el diseño de lo que ellos necesitan. Lo que más piden son cuadernos personalizados, cuadernos o agendas personalizadas. En realidad este no es particularmente personalizado, pero sí ha habido una ola de pedidos que están relacionados con la película Encanto de Disney y entonces ha surgido la posibilidad, por ejemplo, de armar cuadernos como estos que se organizan al estilo de una agenda, tienes para colocar los días, los meses y el año. Se conocen como agendas perpetuas y bueno, después todos los personajes de la película. Este es un cuaderno bastante completo, este también ha tenido salida, digamos, una salida importante, muchos lo han solicitado. Y después, algo que lo habíamos propuesto en julio por el cumpleaños de Santiago del Estero fueron estos cuadernos. Este solo me quedó de modo de ejemplo, pero digamos, también hacemos diseños así muy particulares para determinadas fechas, incluso de la banda también tengo, para vernos así con fotos que son simbólicas de la ciudad. Bueno, esto más o menos como para que ustedes puedan ver que se pueden hacer con fotos, se puede diseñar, se puede pensar en frases que son significativas de algunos lugares. Entonces podemos trabajar con todo. Y este, que me preguntabas, que es tapa de madera, ¿no? Esto, bueno, es un pedido especial que le hice a una colega también que trabaja en fibro, ¿no? Junto con su esposo, ellos tienen un emprendimiento con fibro fácil. Y entonces una de las propuestas ha sido, llegué al negocio de mi colega y le dije, mira, ¿qué te parece si armamos agendas y que las agendas sean caladas y que digan frases, ¿no? Y que las frases sean motivacionales. Y entonces me dicen, mira, no lo hemos hecho nunca, pero probemos. Y han surgido estas agendas en tamaño A6, A5, que es el tamaño de estándar de las agendas, y en tamaño A4. Y han tenido una importante repercusión aquí también, ¿no? Algo más también como para agregar es que hemos logrado fusionarnos con un colega, compañero, profe de matemática que hace artesanías en madera, ¿no? Que, bueno, él también realiza tallado a mano, como ustedes pueden ver aquí, este es su cuadro, ¿no? Todo está realizado a mano, a pulmón, labura mucho, labura mucho con el tema madera y, este, realiza tableros de damas, tiene también tableros de ajedrez, ¿no? Con todas las piezas. Él también está de alguna manera incursionando por el ámbito de los emprendedores. Este, bueno, Federico Bravo es el nombre, ¿sí? Profe de matemáticas, esposo de una amiga muy querida mía, este, bueno, cualquier interés que tengan en alguno de sus productos, también se pueden contactar conmigo, ¿sí? ¿Dónde me pueden encontrar? Diseño Warmi tiene Instagram, tiene Facebook y, bueno, y también tengo el número de WhatsApp. Mi Instagram es warmi.sil, warmi.sil, el Facebook Warmi Suma y, bueno, el número de teléfono 3-806-139-869. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disfruta el presente en Maxi Hogar, Smart TV Filco de 39 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 6.199 pesos con ahora 12. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aceptémoslo. A veces no aguantamos y queremos resultados al segundo día. Y mira estos clásicos. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Es que somos así. Cuando queremos algo, lo queremos ya. Por eso, maestro, alejate del buzón. Que ya no hay que esperar a que llegue la tarjeta. Descarga la app y pedí tu tarjeta de crédito virtual lista para usar en el acto. ¿Enterate cómo? En naranjax.com barra tarjeta de crédito virtual. Naranja X. Alentamos tus finanzas. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? No. 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 No doce Medicare. No. Valeria Fasel, la nueva voz del folclore santiagueño. Valeria Fasel, la nueva voz del folclore santiagueño.